Hola, buenos días. Mi nombre es Jenny. Estamos aquí en California en una subasta. Mi esposo dio a punto de comprar unas sillas o hacerle apuesta a unas sillas. Nosotros usualmente las compramos y las vendemos por $5 dólares cada una. Y más o menos estas traen entre $50 y $60 cada paleta. El profit que estamos buscando por paleta es más o menos $200 dólares. Tenemos aquí sillas de colores. Las sillas están en buena condición. Usualmente cuando las compramos así, también hacemos bundles o hacemos como sets de sillas para... No de sillas. Hacemos sets para los niños, para que las personas las puedan usar para los daycares. El propósito de nosotros al comprar este tipo de materiales es que nos gusta reciclar. Estas son sillas que son para cambiar de las escuelas, pero nosotros les damos como una segunda oportunidad de que sean usadas. Ese es el propósito de nosotros comprar cosas usadas. ¿Cuántas? ¿Cuántas las venden online nuevas estas? Oh, estas, un bundle de 6 para preschool age, para edades preescolares se venden más o menos como entre 100 y 120 nuevas. Pero nosotros acá, por el precio que les acabo de dar, más o menos pagamos entre $0.50 y $1.25 por unidad. ¿Y tú cuánto das el set de cuatro? El set de cuatro nosotros lo damos por $20 dólares dependiendo de la condición. Como por ejemplo estas, que no tienen nada de óxido ni nada de estas, se pueden ir hasta por $7 u $8 dólares. Entonces, nosotros usualmente las damos por $5, pero cuando están en la condición no es tan buena. Cuando están en esta condición podemos hacer mucho más profit, lo único que tomaría un poquito más tiempo en venderse. ¿Y piensas llevarte todo esto? Pues estamos viendo, la condición es excelente. En esta ocasión la condición es mucho mejor que otras, o si estamos pensando en llevarnos la mayor cantidad posible. ¿Les enseñas un poco más? Aquí tenemos diferentes sizes. También hay algunos que los vendemos para tamaños de adulto. Y venden desde la edad preescolar, la edad para niños un poquito más grandes, entre 8 y 10. Y también hay algunos que se pueden vender para adultos. Las usan las personas en los parties o los usan para reuniones. Tienen muchas utilidades, pero en sí la gente a la que nosotros estamos buscando son preeschool o daycares y las iglesias. Eso es lo que el público que nosotros queremos llamar más la atención. ¿So, más o menos como en qué condado estamos disponibles para vender este tipo de mercancía a nosotros? Estamos en el condado de San Bernardino, pero también nosotros vendemos a gente de Los Ángeles. Hay mucha gente que nos viene a buscar desde Los Ángeles hasta acá. No les importa a veces si manejan hasta una o dos horas para poder agarrar un deal o así. ¿Y es disponible hacer shipping para ellos o hacer delivery? Delivery. Sí, podemos trabajar en algo en eso, pero usualmente solo lo hacemos los copitos. O, ya, solo para recoger en el otro lugar. Está bueno que estamos poniendo este contenido en YouTube porque hay gente que no sabe que pueden encontrar esto a un buen precio. Y aquí en su comunidad, en San Bernardino County, posiblemente Los Ángeles County y hasta Riverside County. Estamos cerquitas, nosotros hacemos el trabajo duro. Ustedes nomás van por sus sillas a un buen precio. ¿Qué colores tienes para ofrecer? Bueno, en estas tenemos diferentes tonos de azul. Tenemos baby blue y azul marino. También hay unas que otras rojas, verdes. Pero espérate, ¿no las has comprado? No, yo estoy segura que las ven a comprar. Yo vine por eso. Pero hay mucha competencia aquí. Está bien, el negocio es de competencia, pero nosotros tenemos una estrategia que nos ha funcionado hasta ahorita. Ok, entonces después de este video vamos a hacer otro y vamos a ver si ganamos y cuántos ganamos y qué tal es disponible para que el cliente, si tiene interés, los contacte, ¿verdad? Te pueden encontrar en Afro, te pueden encontrar en Marketplace. Ponemos tu link debajo del video. ¿Te parece? Ya, está bien. Ok, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jenny Ramírez. Ok, Jenny. Vamos a ver cuáles son los resultados. Hay mucho para escoger aquí. Pero sí hay mucha competencia aquí también que quieren comprar. So, deseenos suertes. Bye. ¡Gracias!